Hoy solo necesitas un boli. Hola que tal, soy Dolo Musical, todo lo sé si no me lo invento. Bienvenido a mi canal, si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete y activa la campanita para recibir gratis todas mis actividades. Hoy te traigo un nuevo juego que me acabo de inventar, diseñado para tercero o cuarto de primaria, pero ya sabes que lo podéis aplicar a cualquier curso. Solo necesitas un boli y tus manos. Bueno, es súper fácil. Ahora te dejo con el paso a paso como siempre para que lo puedas aprender conmigo. ¡Empezamos! Vamos por la primera parte. Empieza el boli haciendo esto. Boli, giro, vuelvo, dos puños, boli, giro, vuelvo y palma. Hazlo conmigo. Boli, giro, vuelvo, dos puños, boli, giro, vuelvo y palma. Esto se hace ahora dos veces. Boli, giro, vuelvo, dos puños, boli, giro, vuelvo y palma. Hazlo conmigo. Boli, giro, vuelvo, dos puños, boli, giro, vuelvo y palma. Boli, giro, vuelvo y palma. Vamos por la parte B. El boli tiene que estar ahora en horizontal. Así. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Hazlo conmigo. Boli, 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 codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Ahora lo vamos a hacer con la mano izquierda. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Hazlo conmigo. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Ahora vamos a hacer derecha e izquierda. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Hazlo conmigo. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. Boli, boli, codo y puño. Boli, cambio, palma y lo cojo. vamos por la parte final que es súper fácil tenemos que hacer esto 1, 2, cruzo, vuelvo, puño y lo tiro otra vez, hazlo conmigo 1, 2, cruzo, vuelvo, puño y lo tiro la última vez 1, 2, cruzo, vuelvo, puño y lo tiro y ahora te dejo con el juego completo con música no olvides dejarme tu dedito arriba si te ha gustado esta actividad compartirla con todos los profes de música que conozcas y si no te has suscrito todavía suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de mis actividades la música la puedes conseguir en mi blog dolomusical.es nos vemos muy pronto chao chau 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 ¡Gracias!